Conocí una muñeca Conocí una muñeca Conocí una muñeca Que le gusta el rock Que no usa joyas Ella es como yo Conocí una chamaca Que le gusta bailar Con el alma libre Así es como yo Ella comprende mi profesión Que soy un poeta Cantante de rock Ella confía en nuestro amor Los dos nos queremos Y creemos en Dios Somos rock Somos rock Y hemos nacido Para morir así Con tenis, chamarra Y pegados con los pies Somos rock Somos rock Y hemos nacido Para morir así Con tenis, chamarra Y pegados con los pies Somos rock 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 Gracias por ver el video.